Aquí tenemos otro ejemplo, esta vez le puse 2, si nos guiamos x seno es el caso 3, pero ahora dice 2, ah esta vez vamos a aplicar dos veces, ya no una vez, dos veces, según el caso 3, todo esto es u, y eso es de b, entonces hacemos los cambios, ¿Quién es u? u es igual a x cuadrado, ¿Quién es de b? de b esto digo es, seno de 7x de x, no nos olvidemos que acá tenemos que derivar, que la tenemos que integrar, entonces no olvidemos esto, derivada de x cuadrado es 2x por diferencial, acá vamos a integrar, integral del seno es menos coseno, eso está en tabla, pero por el 7 sabemos que es un séptimo, hace ratito lo que hagamos eso, ya está, reemplazo en la fórmula, ¿qué dice la fórmula? u por b dice, u es x cuadrado, b dice, b esto, b esto, b esto, pongamos ochete para que no haya muchos paréntesis, b esto, 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 b esto más, sale el 2 y el 7, el 2, este 7 no sale, no está cerrado, no se puede tocar eso ordenándolo, acá hay una de aquí y acá hay un coseno ¿por qué lo estoy ordenando? porque así tiene que tener la fórmula listo, ya está ordenado una vez ordenado, nos fijamos acá ya no hay nada que hacer esto hay que integrar, esto no está en tabla no hay en tabla de coseno, no, sino con la de aquí no está entonces, otra vez por parte, x y coseno, si nos fijamos ahora es el caso 4, donde esto se va a llamar u y toín o esto se va a llamar debe, eso dice el caso 4 recuerden que estos son infinitos casos, yo anoté alguno nada más entonces, de nuevo aplico por parte, ¿por qué coloco corchetes? porque entonces te iba a multiplicar a toín o esto, entonces, otra vez hago cambio, nuevamente, ¿quién va a hacer u ahora? ahora u es x y de b va a ser el coseno de 7x y de e no nos olvidemos que acá se deriva derivada de x es 1 por d y acá se integra integral de e por el 7 sabemos que es un séptimo integral de coseno es seno, eso está en tabla ya está, ya tenemos el segundo cambio, voy a aplicar por segunda vez la tabla ¿por qué? porque esto es cuadrado apliquemos la tabla, no se olviden el cosete, el cosete es porque el dos séptimo multiplica todo la tabla, la tabla, u, v, x ahora por b, b esto, ingo esto un séptimo seno de 7x menos la integral de b b un séptimo seno de 7x por d1 y dv es de x ahora y cerramos ochenta porque el dos séptimo multiplica a ambos ordenémoslo lo ordenamos 2 por 1 es 2 y 7 por 7 es 49 acá más por menos da menos 2 por 1 es 2 y 7 por 7 es 49 listo, ya lo ordené una vez ordenado no olvidé un catecino de ambos, no es verdad una vez ordenado vamos a ver que nos falta integrar acá no hace nada acá tampoco se hace nada acá tampoco se hace nada ya sí hay que integrar por el 7 sabemos que es un séptimo por integral de seno es tentable integral de seno es menos coseno entonces nos ponemos un cochete menos el coseno de todo eso más 6 ¿por qué es un séptimo? por el 7 y ahí termina ¿cuántas veces apliqué? dos veces ¿por qué? porque era cuadrado se imaginará si fuera cubo tres veces y eso es solamente en los primeros cuatro por ejemplo en el sexto no importa que esté elevado perdón en el 2, 3, 4, 5 este es el 5 ¿no? si por ejemplo acá en el sexto sale x elevado a 100 no importa en un paso se acaba solamente en los primeros en los primeros cuatro nomás donde hay problema con la n en los primeros cuatro que se va a hacer en los primeros cuatro en los primeros cuatro de la n